¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienen una cara de desvelados Mi compadre San Marino Ya ni se le ven los ojos No, ya es Ando Gerona Hablando de San Marino, realizaron un programa Héctor San Marido se llama Héctor San Marido San Marido En esa época se casó mi compadre Hacíamos un programa que se llamaba De 3 a 4 Con Héctor Primero fue con Jorge Vidal Un tipo altísimo También hicimos mucha televisión juntos Muy querido el tipo Y luego inmediatamente después se integró Héctor Jorge ya no siguió Y estaba Sandrita Murphy y Marta Vigili Que ahora es estrella en la televisión Estadounidense Anda por allá por aquellos lados Pero no mi hermano Si me pones a preguntar De los programas que he hecho En el 28 La última vez que los conté Fueron 34 34 programas De todos los horarios Nocturro, tarde, mañana De todos Noticias Me tardé muchos años en Noticias Una etapa muy bonita también Ese departamento de un medio de comunicación Es tan rico Porque te obliga a estar Con una responsabilidad más grande que nada Sí, sí, sí Fue un agasajo Y te digo Era la época en que te preguntaban Por el gobernador de Jalisco Y su secretario Si te lo sabía Tenías que estar al día Pero luego ya Viene otro tipo de programas Y otro tipo de actividades Y ya Que el que tienes ahorita Está genial ¿Cuál? Ah, el Junto de la Esperanza Sí, sí Es los domingos A la una de la tarde Está bonito, ¿verdad? Oye, porque es este Ayudar Es el compartir Es el Fue una idea de Roberto Canales Que le mandó un saludo Al buen Bobby Y nos dijo Van a hacer ese programa Y yo dije Con lo que nos van a pagar Me compro un carro nuevo ¿Por qué te ríes? Eres cruel No, no Eres cruel De Holwish De Holwish De Holwish De colección Ah, bueno Es una etapa más Y es una experiencia más Siempre que vamos a empezar Una nueva Tienes esa Esa sensación de decir Este Sí lo quiero hacer A ver cómo nos va Etcétera Y es una emoción Que yo Ya sé mucho Que no había No había sentido Porque Pues ya tenía mucho De no hacer televisión Y ahora Pues ya tenemos un año Justamente en agosto Se cumplió un año De Junta de la Esperanza Y está rico Porque sirve de algo De eso se trata De hacer algo Que le sirva A la gente A la gente Y te queda a ti también O sea El que por medio de ti No, porque De hecho con eso Nos ganchó El licenciado Canales Este Cuando nos ofreció Al equipo De la obra nacional Que también hacemos La obra nacional Este Nuevo León En la obra nacional Es la segunda La que nos corresponde A nosotros Y también es un equipo Delicioso Con Rocío Cañas Con Rocío Subiría Y luego hicimos Este mismo equipo Ya aunado Al de televisión Juan Puente Etcétera Hicimos Junta de la Esperanza Y el licenciado Canales Nos ganchó Con una frase Bien fácil ¿Saben cuántas Asociaciones De beneficencia Privada Hay en la ciudad? En el estado No, ni idea Son más de 750 asociaciones ¿Ah? ¿Y te quedas? Pues yo conozco Cuatro, cinco Quizá diez ¿No? Unidos Las más grandes Las más de renombre Etcétera Pero ya buscar Presentarle a la gente A qué se dedica Cada una de estas asociaciones En dónde están Etcétera Eso es importante Que la gente lo sepa Y aquí seguimos Aunque nos digan Muchas cosas En las redes sociales No, no Que te llegue La dile No, bueno No, no Es que vamos ahí Estamos trabajando Todos de la mano Aquí en este canal No, este es parte del show Si uno está aquí Lo menos sabes que es A quien le gusta Como decíamos ahorita ¿Quién no le gusta? ¿A quién le gusta? ¿A quién le encanta? Tenemos una gran misión Trabajamos para la gente Y ofreciéndole Lo que difícilmente Va a encontrar En el resto del cuadrante Dícese de Radio y Televisión Comercial Universitaria Etcétera Nuestra obligación Es darle a la gente Eso Más aún Hoy es que la gente Le gusta otra cosa Bueno De acuerdo Estoy de acuerdo Ahora vamos a Tratar de Mostrarle Por no utilizar El término Enseñarle Pero así es como Hemos hecho La radio Desde siempre Desde antes De que Iniciara el 28 Dijimos Bueno Vamos a Obligarnos Un nivel Y un control De calidad Autónico Obligar Nadie nos lo puso No, no, no Nosotros nos lo pusimos A nosotros Y ha sido auténtico O si Opus Opus 102 Opus 102 Se ha defendido Contra viento y marea Un equipón También Este Ya casi nos vamos ¿Verdad? Ya Bueno, espérenme Es que tengo que decir esto Porque el equipo de Opus Por ejemplo Somos como 18 o 20 personas En Opus 102 Punto 1 Y soy el único Fíjate bien lo que les voy a decir Soy el único De todo el equipo De Opus Que no tiene Doctorados O maestrías En el extranjero ¿Qué tal? Todos El que quieras Agarras El que se te atraviesa Lo agarras Y tiene doctorados Y maestrías En el extranjero En relación A su especialidad ¿No? Clásico Ópera Guitarra De alta escuela Etcétera Y eso es lo que hace La diferencia Exacto Y la gente dice ¿Quién oye Opus? Si supieran Cuánta gente oye Opus Se sorprende Yo escucho Opus Se sorprendería ¿Cómo no? Pues oye Muchísimas gracias Por haber compartido Pero espérate Te queremos comprometer Porque nos falta muchísimo Que platicar Que nos pudieras acompañar En otro programa Ah pero por supuesto Yo creo que Vamos a necesitar Como unos seis más Para platicar De toda la experiencia Todas las vivencias Todas las anécdotas Bueno Gran parte de todo esto Pues obviamente Lo debe ser la familia O sea Este programa de poemas Canciones y canto nuevo Que está cumpliendo Treinta años Al aire Y sigue al aire De hecho Es el más antiguo De radio Este Empezó Una anécdota Que ya he contado Inició por una bronca Que tuve con mi jefa De programación Muy fuerte Porque me salí de programación Para tocar a Silvio Rodríguez Sin permiso Me puso como campeón Me llevaron a dirección Y nos peleamos fuerte Y Brunel Que en paz descanse Nos dijo Pelense Arreglenlo Pero pelense Pero arreglenlo Ok Y nos quedamos peleándonos Y que tú Y que yo Y le dije Te quité Vamos a casar contigo Y ya tenemos Treinta años De casados Pues un saludo María Guadalupe Ese va a ser tu castigo Ándale Quítate Muchísimas gracias Gracias por compartir Eso con nosotros Y te esperamos aquí pronto Para que sigamos platicando Cuando quieran Pero vamos a tener también Derecho a réplica A la señora Vamos a un corte Y te regresamos Vamos a llamar Todavía tiene tiempo Última llamada